En este tema vamos a estudiar la deducción natural en lógica de primer orden. En el tema anterior ya hemos estudiado la deducción natural para la lógica proposicional y vimos que para cada conectiva había generalmente un par de reglas. Reglas que nos indicaban cómo introducir la conectiva en la conclusión o cómo eliminar la conectiva de las hipótesis. Ahora tendremos que ver la regla, ese par de reglas para los dos cuantificadores, para el cuantificador universal y para el cuantificador existencial. Pero antes de ver las reglas vamos a hablar sobre las sustituciones. Una sustitución no es más que una aplicación del conjunto de las variables en el conjunto de los términos que modifica sólo un conjunto finito de variables. Se suelen representar escribiendo cada una de las sustituciones entre corchetes. Por ejemplo, en esta sustitución, si la representamos por sigma, lo que estamos diciendo es que a x se le va a asignar el siguiente de cero, que ahí se le va a asignar x más y y las variables que no figuran en la sustitución quedan sin cambio. Es decir, que sigma de z es z para todas las variables distintas de x y y. Al aplicar una sustitución a un término, vamos a verlo primero a través de ejemplo y después iremos a la definición. Y en el ejemplo vamos a considerar la sustitución que cambia x por f de y a y cambia y por z. Cuando aplicamos la sustitución sigma a una constante, el resultado es la propia constante. Si se lo aplicamos a una variable w que no está en el soporte de la sustitución, entonces nos va a dejar w porque sólo estamos cambiando la x y la y. Si se le aplica sigma a un término compuesto, al término h a x w, lo que va a dar es el símbolo de función, el mismo. Y lo que se hace es aplicar la sustitución a cada uno de los argumentos. Como el primer argumento es una constante, el resultado es la constante a. El segundo argumento es la variable x. Y la variable x, la sustitución la cambia por f de y a. Así que el segundo término se cambia. El tercer término es la variable w que no está en el soporte, por tanto, su resultado es w. Bien, en el siguiente ejemplo estamos aplicando sigma a f de x y. Cuando se aplica x, se cambia por f de y a. Cuando se aplica i, se cambia por z. El siguiente ejemplo es lo mismo, pero con un poco más de cálculo. ¿Cuál es la definición formal de una sustitución? Pues aplicar una sustitución a un término t, lo vamos a definir por recursión. Si el término t es la constante c, el resultado es la constante c. Si es una variable, entonces miramos cómo se cambian las variables en la sustitución. Y si es un término compuesto, si t es el término f de t1, tn, entonces lo que hacemos es, el resultado va a ser un término compuesto con el mismo símbolo de función. Y lo que hay que hacer es aplicar la sustitución a cada uno de los argumentos del término. Cuando pasamos de término a variable, vamos a verlo primero también con un ejemplo. Hay que tener en cuenta las variables ligadas. ¿Qué quiere decir? Bien, consideremos la sustitución sigma que cambia x en fi y que cambia i en b. Cuando le aplicamos la sustitución a la fórmula para todo x, q de x, implica r de x y, ¿qué nos va a dar? Como es una fórmula cuantificada, el resultado va a ser una fórmula también cuantificada con x. La primera x está ligada por la variable. Luego esa x no la cambiamos. Aquí el truco ha sido poner una sigma sub x, que es la sustitución sigma, teniendo en cuenta que se la estamos aplicando dentro de una subfórmula ligada por x. Entonces esa no la deja igual. Y la x de aquí, lo mismo, está también dentro del cuantificador y no cambia, aunque lo diga la sustitución. Y la y, la y está libre y por tanto nos vamos a la sustitución y la y se cambia por b. ¿Qué pasaría si la fórmula no está cuantificada? Entonces la x la cambiamos por f de i. Esta x sí está cuantificada por este para todo x. Luego esta x va a quedar invariable. La y es libre, luego la y la cambiamos por b. Bueno, y aquí que es un ejemplo en el que se mezclan los dos. La x cuantifica la fórmula entera. Luego la primera x, como está ligada, no la cambiamos. La segunda x, como está ligada, tampoco la cambiamos. Y el y, como también está ligado por el para todo y, no lo cambiamos. Aquí dijimos lo del truco de sigma x, formalmente cómo se define. Bien, pues la sustitución de, la aplicación de una sustitución a una fórmula también lo hacemos por recursión. Si la fórmula es atómica, ¿qué va a dar? Una fórmula atómica con el mismo símbolo de predicado. Y lo que hay que hacer es aplicar la sustitución a los términos con la definición anterior. Si es una igualdad, aplicamos la sustitución a los dos términos. Si es una negación, pues va a dar la negación y le aplicamos la fórmula a g. Y si es una conectiva binaria cualquiera, estrella representa cualquier conectiva binaria, pues la fórmula va a ser también una fórmula compuesta con la misma conectiva binaria. Y lo que hay que hacer es aplicar la sustitución a la parte izquierda y a la parte derecha de la fórmula. El caso interesante es cuando es un cuantificador. Q puede representar o el para todo o el existe. Y se lo tenemos que aplicar a la fórmula g. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que hay que sustituir todas las variables excepto la x. Eso del excepto la x es lo que escribimos como sigma x. Sigma x es una sustitución que la x la deja sin cambiar y todas las demás variables, con el cual el variable y distinta de x la cambia según la sustitución sigma. Bien. Hay que tener cuidado con las sustituciones porque lo que queremos evitar es que una fórmula que sea satisfacible después de una sustitución deje de serlo. Por ejemplo, si consideramos la fórmula existe x con x menor que y, esa fórmula es satisfacible. Por ejemplo, podemos coger como y el número 7 y si estamos los números naturales, pues existe 1, por ejemplo, el 4, que es menor. En cambio, si sustituimos la y, si sustituimos la y por x, en esta fórmula, la fórmula cambia a existe x tal que x es menor que x, que es insatisfacible. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en que una variable que estaba libre, la y, después de la sustitución, ha dado lugar a una variable x que ha quedado ligada dentro del cuantificador. Esto es lo que no queremos que ocurra. Y las sustituciones en las que no ocurren es lo que se llaman sustituciones libres. Nosotros, siempre que vayamos a aplicar una sustitución, siempre supondremos que la sustitución es libre para la fórmula. Bien, y con eso ya podemos pasar a la regla de los cuantificadores. Primero vamos a ver la regla de eliminación del cuantificador existencial. Si yo tengo una fórmula para todo xf, ¿cómo puedo eliminar el cuantificador para todo? Bueno, sería como, de una forma análoga, la eliminación de la conjunción. Aquí solo tenía dos posibilidades. Pues aquí la tendría que decir que la fórmula es verdadera para todos los términos. Pero la podría sustituir para cada uno de los términos. Bien, pues eso lo denotamos de esta forma. Si he demostrado para todo xf, pues también tendré f de x por t, donde esta es la fórmula obtenida, la variable x, la variable del cuantificador, por cualquier término t, siempre que la sustitución sea libre. Si no, podríamos dar lugar a fórmulas que no son consecuencias de las que estamos sustituyendo, como se ve en este ejemplo. Bien, vamos a ver un ejemplo simple, la primera regla, que si tenemos una premisa que c cumple la propiedad p y para cualquier elemento que cumple la propiedad p no cumple la propiedad q, tenemos que demostrar que c no cumple la propiedad q. Eso es fácil, porque por la regla de eliminación aplicada a la fórmula 2, sustituyendo la x por c, tendríamos que p de c implica no q de c. Bien, y por la regla de eliminación de la implicación entre la fórmula 3 y la fórmula 1, pues ya tendríamos no q de c, que es nuestro objetivo. Bien, igual que hicimos en el tema anterior, vamos a ver simultáneamente cómo se van introduciendo las reglas y cómo se pueden traducir las demostraciones a Isabel Paul. Veamos. Bien, primero, ¿cómo es la regla de eliminación en Isabel Paul? Su nombre es eliminación del para todo, y lo que viene a decir es, si para todo x se cumple p y, cogiendo un elemento, sea a uno de elementos cualquiera, si suponiendo que a cumple p, puedo demostrar la propiedad r, entonces se tiene la propiedad r. Vamos a verlo cómo funciona con el ejemplo anterior. Bien, esta es una traducción literal de la demostración en el primer caso, usando etiquetas, separando las hipótesis por la conjunción, pero esto es exactamente lo que hemos hecho a mano. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho en el paso 3? El paso 3 es eliminación del para todo en el 2. ¿Cómo se traduce esta línea a Isabel? Bien, pues se tiene, también estoy usando etiqueta, aunque después veré que se puede eliminar, PDC implica no QDC, usando 2, 2 era la fórmula, la hipótesis 2, con la regla de eliminación del para todo. Veis que la traducción es literal. A continuación, el siguiente paso. A partir del 3, ¿cómo se obtiene el 4? El 4 es no QDC y se obtiene por la regla de eliminación de la implicación entre el 3 y el 1. ¿Cómo se traduce? Bien, pues, se demuestra la tesis final. El 4, el 4 es no QDC, usando 3 y 1. 3 es PDC, implica no QDC, y 1 es PDC. ¿Qué regla? Bueno, la regla correspondiente a la eliminación de la implicación en Isabel es la regla del modus poni. Y ya está con eso la demostración. Aquí lo hemos hecho con todo detalle. Esta es la demostración detallada, que es un reflejo, la que más se aproxima a la que se ha hecho a mano. Pero podemos eliminar las etiquetas y también podemos eliminar las justificaciones. Si hacemos esas eliminaciones, la demostración estructurada nos quedaría de esta forma. Bien, veis que hemos quitado las etiquetas, ahora hacemos referencias a la hipótesis con hipótesis 2, hipótesis 1, hemos quitado las justificaciones y aquí para encadenar la primera con la segunda, pues, estoy usando el entonces. El entonces, el entonces, usando la hipótesis 1, veis, esta es lo que me da el entonces, que es lo último que acabo de demostrar, y la hipótesis 1, que era Pérez. Por supuesto, se puede simplificar más la demostración, aunque ya perdemos la estructura de la prueba, se puede hacer de manera automática, diciendo, usando las hipótesis, por auto. Y eso en todas. Vamos a ver también la demostración aplicativa. En esta me voy a parar. La siguiente ya la voy a dejar indicada sin entrar en tantos detalles. Vamos a ver. ¿Cómo se haría la demostración? Primero escribimos la fórmula utilizando los corchetes y lo de las hipótesis y la conclusión. Y la primera regla que vamos a utilizar es la regla de eliminación del cuantificado universal. Mirad que estamos empezando, que estamos empezando aquí. Estoy aplicando esta regla. Bueno, ¿cómo se aplica la regla de eliminación? Bien, si lo aplico, veis que el objetivo que me da, lo he puesto aquí también, es P de C, que sigue siendo esto de aquí. Ahora es P de X implica Q de X, no Q de C. ¿Cómo se ha producido este cambio de objetivo? Vamos a verlo con un poco más de detalle. ¿Cuál era el objetivo inicial? El objetivo inicial era P de C y para todo X, P de X implica no Q de X, entonces no Q de C. ¿Qué regla es la que vamos a utilizar? La regla que vamos a utilizar es la de eliminación del para todo, que es esta regla. Y la vamos a utilizar como una regla de eliminación. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que tengo que unificar, por un lado, la conclusión del objetivo con la conclusión de la regla. Tengo que unificar no Q de C con no R. Pero además tengo que unificar la primera de las hipótesis de la regla de eliminación del para todo con un para todo en el objetivo, que en este caso es con el para todo X, P de X. ¿Cómo se hace la unificación? Bien, el no R se unifica con el no Q de C, la primera parte. Y al unificar la segunda parte, bueno, para todo X, para todo X, el P de X se unifica con P de X implica no Q de X. Esta unificación de aquí. Con lo que queda el nuevo objetivo. ¿El nuevo objetivo qué? P de C que estaba, ese sigue estando. Y ahora lo que nos queda es esta parte de aquí. En esta parte de aquí. ¿P de X quién es? P de X está en la en las hipótesis. Sería P interrogante X implica no Q interrogante X. Y en la conclusión tendría interrogante R, respiro interrogante R lo hemos sustituido por no Q de C. Bien, ya tengo el nuevo objetivo. Bien, este es aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el siguiente paso lo que quiero es aplicar modus ponen entre el P de C y P de X sustituyendo X por C pues ya lo tendría. Bien, eso me va a dar P de C implica por lo tanto P de C. ¿Cómo se hace? Otra vez. Este es nuestro objetivo. La regla del modus ponen donde están con las variables en los símbolos de de predicado. Y ahora ¿quién hay que unificar? Igual que antes. Por un lado hay que unificar la conclusión del objetivo con la conclusión de la regla. Tengo que unificar no Q de C con no Q. Y además ¿qué es lo que tengo que unificar? Bien, ¿qué es la primera parte de la regla? Una implicación. Busco en las hipótesis del objetivo una implicación. Esta de aquí. Y esto es lo segundo que hay que unificar. ¿Cómo se hace la unificación? Q se sustituye por no Q de C y en este caso el interrogante P se va a sustituir por P de X en esta implicación. Pero X ya la X vaya por D la X como Q base Q de C la X ya coge el valor de C luego P ¿por quién la tengo que sustituir? por P de C y Q base Q de C en fin el cálculo sería un poco en el orden contrario como Q base Q de C la X es C y por tanto P base P de C ¿bien? ¿qué me queda? Bueno pues ahora lo que me queda por demostrar ¿qué sería? P de C ese lo tenía aquí este de aquí y aquí ¿qué es lo que me faltaba por demostrar? P pero P ¿quién es? P P de C y por tanto eso me ha dado este nuevo objetivo y en el nuevo objetivo como lo que tengo que demostrar es una de las hipótesis simplemente por asunción ya no queda ningún objetivo y ya hemos completado la demostración bien vamos a ver la siguiente regla la regla de introducción del cuantificador universal si yo tengo que demostrar que todos los elementos cumplen la propiedad F ¿qué hacemos? pues cojo un elemento arbitrario X0 sobre el que no supongo nada y demuestro que ese elemento X0 cumple la propiedad F entonces si uno cualquiera cumple la propiedad F uno arbitrario cumple la propiedad F todos lo van a cumplir ¿cómo hago que sea arbitrario? bien pues la X0 lo cojo como una variable nueva es decir una variable que no aparezca fuera de la caja bien vamos a ver un ejemplo supongamos que todos los elementos que cumplen si para cualquier elemento si cumple P entonces no cumple Q supongamos supongamos que todos los elementos cumplen P entonces hay que demostrar que para cualquier elemento no se cumple Q ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer por introducción del para todo para hacerlo por introducción del para todo cogemos una variable nueva X0 y ¿qué es lo que tengo que demostrar? lo que tengo que demostrar es que X0 no cumple Q de 0 bien de la fórmula 1 por eliminación del para todo tendría que si X0 cumple P entonces X0 no cumple he hecho una sustitución de X por X0 en la fórmula 2 hago la misma sustitución X por X0 y ya tengo que X0 cumple P por tanto entre la 4 y la 5 utilizando la regla de eliminación de la implicación ya tengo no de Q X0 bueno ¿cómo se traduce esta demostración a Isabel? en primer lugar ¿cómo se representa la regla de introducción del para todo? mirad la regla de introducción del para todo lo que viene a decir es sea X un elemento cualquiera fijarse que este símbolo del para todo es el para todo del metalinguaje y se puede leer como hecho sea X un elemento cualquiera y hay que demostrar la propiedad P de X entonces en ese caso si lo demuestro la propiedad de P de X para un elemento cualquiera en realidad he demostrado que todos los elementos cumplen P ¿cómo se hace? bien la primera demostración que es la que se ajusta la que más se aproxima a lo que es la transparencia con las cajas y todo al principio ¿qué hacemos? crear una caja y coger un elemento cualquiera eso es lo que hemos hecho aquí crear la caja y coger un elemento cualquiera en lugar del X0 he puesto A bien y ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? bueno pues esto se puede ver sea A un elemento cualquiera bien eso es lo que decía que es lo correspondiente a el sea X bien la siguiente línea que tengo la línea siguiente es eliminación del para todo aplicado eliminación del para todo en la fórmula 1 sustituyéndolo por A bueno entonces esto veis que es exactamente igual no tiene ningún problema lo mismo pasa con la 4 y con la 5 ¿qué pasa después de la 5? después de la 5 ya cierro la caja y cuando cierro la caja en realidad ¿qué es lo que he hecho? en realidad lo que he hecho ha sido esta parte de aquí he cogido un elemento he llegado a demostrar la propiedad y por tanto ya se tiene vamos a ver eso como se ve en Isabelle cuando yo cierro la caja ¿qué es lo que me dice? dice lo que ha demostrado es la propiedad no Q para un elemento cualquiera bien si lo he demostrado para un elemento cualquiera veis que ahora pone un interrogante a 2 en realidad usando esto puedo demostrar usando esto puedo demostrar la regla que para todo X no se cumple X no cumple la propiedad Q por la regla de introducción del para todo como siempre ¿qué se puede eliminar? podemos eliminar las etiquetas podemos eliminar algunas podemos eliminar también las justificaciones y la prueba la estructura de la prueba quedaría más simple además podemos hacerlo todavía más simple porque en lugar de frenar la inferencia automática de la regla podemos decirle qué regla es la que vamos a utilizar en la demostración mirar que aquí como lo tengo frenado me dice lo que tiene que demostrar es el para todo X que es exactamente la conclusión pero si me doy cuenta que la conclusión va a ser un para todo puedo decir que lo quiero demostrar con la regla de introducción del para todo y observa qué pasa con el símbolo de para todo cuando le digo que lo voy a demostrar con la regla de introducción del para todo cambia el para todo del lenguaje por el para todo del metalenguaje y esto que viene a decir sea X un elemento cualquiera esto de aquí sea X un elemento arbitrario bueno pues esto es lo que hemos traducido en fit A y qué es lo que hay que demostrar al final lo que hay que demostrar es no QDA bien y los pasos de la demostración son los mismos de los anteriores aquí sólo he puesto la demostración hacia atrás siguen quedando las etiquetas y vamos ahora a quitar ya todas las etiquetas todo lo que se pueda quitar para quedarnos sólo con la estructura de la prueba bien qué es lo que he quitado he quitado qué regla es la que me usan dejo que Isabel lo haga he quitado las etiquetas por tanto las referencias se hacen usando el número de la hipótesis y el encadenamiento se hace con el entonces y también he eliminado las justificaciones bueno también aquí en este caso lo de usar lo de usarlo entre comillas pues porque estoy usando como no estoy usando etiquetas estoy usando la referencia a una fórmula que he demostrado anteriormente esta demostración también se puede hacer automática como siempre y también se puede hacer de manera aplicativa pero ahora no me voy a meter en los detalles de las sustituciones sólo comentar que cuando aquí estoy diciendo usa este más lo que le está indicando es que use la regla de eliminación del cuantificador universal todas las veces que pueda eso es por recortar un poco la demostración bien la siguiente regla es la regla de introducción del cuantificador existencial que es lo que quiere decir si yo quiero demostrar que existe un elemento que cumple una propiedad bastaría demostrar la propiedad para un elemento en particular es decir si yo demuestro que la propiedad f se cumple cuando he sustituido la valgable x por t donde t es un elemento es un término de manera que la sustitución x por t es libre entonces puedo asegurar que existe un elemento que cumple la propiedad vamos a ver esto como sería a ver si yo tengo que todos los elementos cumplen p puedo demostrar que existe un elemento que cumple p porque todos los elementos cumplen p como suponemos que los universos no son vacíos sea x0 un elemento cualquiera por eliminación del para todo tendría p de x0 y de ahí ya por la introducción del existencial tendría que existe un elemento x que cumple la propiedad p como se demuestra en Isabelle primero como está como se llama la regla en este caso el nombre coincide introducción del existe y lo que viene de sí es bien si puedo demostrar la propiedad para un elemento a pues entonces puedo demostrar que existe un elemento que cumple la propiedad bien la traducción del ejemplo anterior no tiene ninguna dificultad mira que exactamente igual se pueden quitar también las justificaciones de la regla nos quedamos en la estructura o se puede quitar todos los detalles y hacerla simplemente aquí ocultando detalles se puede quitar todo usándola simplemente automática aquí la tendría ya automática también se puede hacer aplicativa pero no me voy a acetenir en la explicación bien la siguiente regla es la regla de eliminación del cuantificador existencial ¿qué es lo que consiste esta regla? pues una de la hipótesis es una fórmula existencial y quiero demostrar g ¿cómo lo hago? yo sé que existe un elemento que cumple f pero no sé quién es ese elemento entonces y quiero demostrar g ¿qué hago? pues le doy nombre a ese elemento digo sea x0 un elemento de los que cumple la propiedad f eso es lo que pongo aquí luego doy una serie de pasos y ¿cuál es mi objetivo? ¿hasta dónde tengo que llegar? tengo que llegar a demostrar g bien ¿y cómo garantizo que este elemento es arbitrario? bueno pues usando una y abrir nueva que no ocurra fuera de la caja vamos a verlo en un caso particular la primera premisa me dice que todos los elementos para cualquier elemento si se cumple la propiedad p también se cumple la propiedad q la segunda que existe un elemento que cumple p y hay que demostrar que existe un elemento que cumple q vamos a hacer la demostración por eliminación de la existencial de la fórmula 2 ¿eso qué significa? bueno yo sé por la fórmula 2 que existe un elemento que cumple p pues digo bien sea x0 un elemento que cumple p que está garantizado que existe por la fórmula 2 y con ese tengo que llegar a demostrar que existe un x que cumple q bien una vez que tengo el elemento x0 con la 1 puedo sustituir la x por x0 por eliminación del para todo y por la regla de eliminación de la implicación aquí tengo una implicación p de x0 implica q de x0 pero en la 3 tengo que x0 cumple p por tanto x0 cumple q y ahora como x0 cumple q por la regla de introducción del existe sé que existe un x que cumple q bien ¿cómo se traduce esta demostración a Isabel? primero ¿cómo se representa la regla? la regla de eliminación del existe en Isabel dice bien si una de las hipótesis es que existe un x que cumple p aquí es donde estamos diciendo sea x un elemento tal que suponiendo que x cumple p llego a q por tanto ya tengo demostrado veis que esta parte de aquí esto de aquí corresponde exactamente a esta caja de aquí bien y eso ¿cómo se usa? pues esta x se dice se obtiene una x pero mejor lo vemos en el ejemplo este es el ejemplo que teníamos allí y el primer paso que hemos hecho ha sido este de aquí obtener una x tal que tal que p de x ¿cómo se hace? bien pues aquí se puede obtener un a estoy llamándole a donde antes había llamado x tal que se cumple la propiedad p ¿de dónde he sacado este a? pues este a lo he sacado de la regla de eliminación del existe esto es esta parte de aquí y con ese a ¿a dónde tengo que llegar? tengo que llegar q q ¿quién es? q e existe x q de x bueno los siguientes pasos son no introduce nada nuevo porque una vez que tengo a aplico la eliminación del para todo en la hipótesis 1 ya tengo pda q de a aplico modus ponen una vez que tengo pda y la implicación ya tengo q de a y finalmente ya demuestro que existe un elemento que cumple q por la regla de introducción del existe bien podemos simplificar podemos eliminar las etiquetas eliminar las eliminar las justificaciones encadenar con el entonces lugar de las etiquetas y nos quedaría la estructura de la prueba también podemos hacer la prueba automática o también podemos hacer la prueba aplicativa y con eso termina la primera parte de este tema en la segunda parte del tema que estará en el vídeo posterior demostraremos las equivalencias importantes de las principales equivalencias de la lógica de primer orden y también la regla correspondiente a la sustitución pero eso lo hacemos en el siguiente vídeo gracias